Chico en Dinamarca realiza su cuadragésima primera Feria Agropecuaria y Turística y quinto Festival Artístico Cultural Chihuano, del 5 al 9 de enero de 2012. Artistas San Miguelito, Guzi y Beto, La Pandilla del Río Bravo y Uriel Henao. Orquestas La Solución, La 33, Macore, Las Estrellas y Divas Orquesta. Corridas de Toros, Exposición de Ganado Normando, Festival Equino, Invita, Alcaldía, Consejo Municipal y Junta de Ferias. Choachí, vive el paraíso, los espera.